Y a los putos de león, y no me importa donde ven, mi corazón me da, prepárate la cabeza, que te vamos a matar. Estas alineas y señores, que cada banda te va a hacer. Estas alineas y señores, que cada banda te va a hacer. La esquina que cobra Raúl López, con el número 15, Pega Nilo. La esquina que cobra Raúl López, con el número 15, Pega Nilo. La esquina que cobra Raúl López, con el número 15, Pega Nilo. La esquina que cobra Raúl López, con el número 15, Pega Nilo. La esquina que cobra Raúl López, con el número 15, Pega Nilo. La esquina que cobra Raúl López, con el número 15, Pega Nilo. La esquina que cobra Raúl López, con el número 15, Pega Nilo. La esquina que cobra Raúl López, con el número 15, Pega Nilo. La esquina que cobra Raúl López, con el número 15, Pega Nilo. La esquina que cobra Raúl López, con el número 15, Pega Nilo.